Muy buenas mañanas de viernes, y que se me da igual la traba aquí, la mañanita Vamos a continuar, yo tenía la idea de que esto continuara Con el Steve Fighter 3, espera que voy a poner los cargos un poco más bajos Que estoy aquí escuchando esto y me estoy volviendo locatis Bueno, me voy a elegir a Ken, y para jugar con Ken, pues elegí el Shoryu Repa Me parece bastante bueno, la verdad que cualquiera de los 3 supers de Ken está chulo Pero bueno, este como para hacer algún tipo de combo estaba bien, pues dije, le voy a elegir El primero que vamos a pegar es con Ryu, aquí con nuestro querido compañero de fatigas Que compañero de entrenamientos, y a la par amigo, son amiguetes Fijaos que manojo de hostia se han caído hacia lo tonto Y bueno, como veis, es una cosa que hay que tener clara cuando uno juega con Ken Es que aquí hay que atacar, que mientras Ryu era siempre más cerebral, tranquilo, soseado, reposado Ken siempre fue más entusiasta, al final sus puntos fuertes son el ataque, el ir a por el tío A darle unos cuantos combos, darle su merecido, en fin, pues que os voy a contar que no conozcáis ya del bueno de Ken Y bueno, pues nada, el primer combate siempre es más sencillo Si tuvieseis problemas con Ryu, porque a lo mejor no sale el primero, sino que sale el cuarto, el quinto, cosas de estas Pues le esperáis a que salte, y mientras salta le dais con el directo Es decir, que todas las estrategias que teníamos con Ryu, también pueden ser utilizadas con Ken Puesto que este juego al final, más o menos, son iguales Nunca han dejado de ser iguales, quizá le cambiaron un poquito las patadas para, de alguna manera, distinguirlo de Ryu Pero, son de la misma escuela del, del venerable maestro Gouken, si me equivoco Gouken, si ha, bueno Ya sabes que estas historias de Street Fighter se crearon después del juego Al principio no tenía historia, esto era pegarse y botón Como suele suceder en estas cosas Nunca, ¿por qué va a haber una excusa para partirse la cara? Pues no la hay Bueno, pues luego le voy a contar una historia, ¿no? Deberían tener un maestro llamado Gouken Que fue asesinado por, por, por Akuma Bueno, en fin, un lío gordo, me parece que, 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 que era En fin, que, que vamos a, vamos a seguir pegándonos, ¿no? Que la historia aquí nos da entre, entre cero y nada de interés Y vamos a Ibuki Que Ibuki, pues bueno, tampoco se pone excesivamente tonta La verdad que, con Ken suele surtir efecto el ir a por el, a por el enemigo a darle de palos Y no, y no complicarse demasiado la, la existencia Fijaos que patada más elástica, que patada más, es extraordinariamente, extraordinaria que tiene Ken Que digo, que le cambiaron muchas cosillas A mí personalmente me gusta más Ryu Creo que, que es más clásico en sus golpes Que, los que todos conocemos del Street Fighter 2 Y que, pues bueno, le cambiaron un poco para que la gente tuviera, tuviera un poco de variedad Realmente Ryu y Ken eran el mismo personaje, pero que se hizo igual en su día Para que la gente, pues no rabiara cuando jugara uno contra otro Y dijera, a ver, que te ha cogido al karateka este que mola Y yo no lo puedo coger Bueno, pues sí, si lo puedes coger, pues lo puedes coger en rubio Y ya está Como decía Homer, me lo llevo, lo tienen en rubio Pues, esto es lo mismo Y bueno, qué tontería, Dios mío Las cosas que cuento yo aquí por las mañanas Para que estéis entretenidos Que me ocupo de vuestra diversión sabatina matutina Bueno, en fin, que vamos a pegarnos con Danly Que tampoco es que tenga una estrategia demasiado elaborada, ¿no? Hoy siempre intento guardar un poquito la distancia Y en cuanto puedo le meto el helicóptero El tiro de Ken está muy bien Porque no tira al suelo como el de Ryu Sino que le golpea una y otra vez Y eso, pues, si eres ágil de manos y dedos Pues puedes enganchar un golpe de helicóptero Luego con un puñetazo Luego con una Sorriuken Un super Bueno, en fin Que puedes hacerle bastante pupita a Diodenal Con todo y con eso Fijaos que Danly, si no andáis con un poquito de ojos Se os puede poner Se os puede poner un poco gallito Porque, bueno, los golpes que tiene no están mal Ya le veremos cuando traiga el capítulo de Danly Porque sí, vendrá el capítulo de Danly Ya os comenté que todo el juego me le había pasado Y que les tenía ahí en Barbecho De hecho, hacía mucho tiempo que no subía ningún capítulo de Street Fighter 3 Porque yo pensaba Y pensaba mal Que todos los INP que tenía guardados Les tenía ahí en Valladolid Que es donde normalmente grabo las cosas Ahora, pues con esto del coronavirus y tal igual Pues bueno, me tengo que quedar aquí en En mi casita en Madrid Bueno, en Móstoles, vamos Que yo vivo en Móstoles Y claro, pues pensaba que no tenía aquí los INPs Pero este aquí Que mi yo del pasado Me damos cuenta de esto Estoy pegando a la diversidad Este aquí que digo que mi yo del pasado Fue alguien bastante interesante Y bastante inteligente Y tenía aquí un pendrive Con todos los Con todos los INPs del Street Fighter 3 Entonces dije ¿Por qué no? Pues podemos ir Variando un poco Todo lo que es el menú ¿No? Se metió un poquito De Street Fighter O Marvel vs. Street Fighter No, Marvel no X-Men vs. Street Fighter Otro de Street Fighter 3 Y bueno Pues ahora ya estaré Metido en trámites De Digo estaré Porque todavía no he empezado Pero me meteré en trámites De acabar con Con algún que otro jueguecillo De estos Que creo que es interesante Que veáis Y que yo también juegue Porque estoy interesado En pasarme ese juego Así que hasta entonces Pues bueno Tendremos un poquito de todo Me gusta dar variedad Quizá Solo quizá Mientras veis como peco a Elena Quizá solo quizá Digo A lo mejor también traiga algún juego De consola No sé De Mega Drive O Super Nintendo De estos que bueno Pues que en su día jugué Y que yo creo que es interesante También que veáis Y que leches Me permite a mí Contar algo los sábados Por la mañana Pero si no Yo me voy a aburrir No puede ser No hay que estar aburrido Hay que hacer cosas Para divertirse Por cierto ¿Cómo está rascando esto otra vez? Si recordáis El último capítulo Que jugué en el En el X-Men vs. Street Fighter Rascaba un poquito Ya no sé si es que rasca Porque El disco duro Está diciendo Tierra, trágame Dame, dame tierra Ya chavalote Ya tengo 9 o 10 años El portátil este que tengo Ya tiene casi 10 años Y a lo mejor Pues las cosas están Un poquito ya De aquella manera Pero bueno Parece que no se ralenticen Demasía Una cosa buena Que tiene mi portátil Es que la tarjeta De gráfica No es mala Es una envidia De estas que venía Con el portátil Me aseguré Coger una buena Una buena tarjeta De vídeo Más que Más que disco duro El disco duro Bueno Luego le metes un externo Y ya está Y entonces al final Esto me ha permitido Alargar un poco la vida Del portátil Así que Consejo que aquí os doy Mientras vemos a Elena Ahí poniendo todo el culo En pompa Consejo que aquí os doy Como decía Popeye Ese consejo que te doy Que si te crees Que comprar un portátil Cómpratele con una buena Tarjeta gráfica Porque eso no se va a poder cambiar Sin embargo El disco duro Siempre se le puede meter Un externo Y ya está Bueno Mientras Termino nuestros Briconsejos De De ordenadores He terminado con Elena Y me voy a enfrentar a Enfrentar a Que Jun Que Jun Pues como siempre Lo único que hay que hacer Es esperarle atrás Porque él mismo Da un golpe así Y veis que da ese saltito Y se queda muy cerca Y le podéis agarrar ¿Eh? Lo vuelvo a agarrar Y luego pues cuando lo corraléis Le podáis Dar una soberana paliza La base de patadas En todo el colodrillo Y acabar con él Y acabar con él El juego es muy fácil La verdad que Me animé sobre todo A pasarlo Porque digo Pues mira Entre que me traía mis recuerdos De cuando me lo había pasado En la sala de máquinas Y que es divertido jugarlo Al final pues me gustaba A jugar A la Esteban T3 Tengo unos cuantos Episodios En barbecho Que se dice Por si acaso No me he pasado nada Interesante Y como me pasa ahora ¿No? Que estoy Pues ahora que tengo A ver si me pasa algo Siempre les puedo meter Entre col Y col lechuga Pues tienen algo para ver Y así pues Pues tengo siempre el canal El canal entretenido Y le tengo Y le tengo abierto a vosotros Claro cuando uno Ve estas cosas Si alguien sube vídeos Y de repente Deja de subirlos Pues al final La gente se desconecta Y tal Y bueno Y que leche Es que me gusta Que me gusta cada semana Contar aquí un poco Mis neuras Y mis tonterías Y jugar algún juguedecillo Juguedecillo Así que bueno Pues nada Pues sí Es que nada Que como veis La cosa es tan fácil Que no tendréis Ningún tipo de dificultad De hecho Ya digo que si queréis Empezar en En este juego Os agarráis aquí A Ryu y a Ken Que son los más fáciles De manejar Y os lleváis a pasar En dos pataditas Este juego yo Le jugaba en la sala de máquinas Me le pasé con todos Y mis amigos No sé si pasaron con todos Pero pasárselo Seguro que se les pasaron Porque ahí jugábamos todos Y como era fácil Y aquí vale 10 duros ¿No? Nosotros en la máquina Que jugábamos Solo valía 5 duretes Solo valía un crédito Afortunadamente No No lo cambió aquí El señor Manolo Que era el que tenía La sala de máquinas Bueno Aquí veis el truco Que le saqué al bueno De Necro Que es una y otra vez El helicóptero Podéis hacer otras cosas Pero acá va aquí Y a partir de este Se puede poner un poco Tontuelo Entonces para evitar tonterías Dije Pues mira Le voy a hacer el El truco Que es que funciona Que es una y otra vez Le haces El helicóptero Y él Pues como un buen membrillo Se cubre Y bueno Pues rascada Viene rascada Acabas Acabas con él Lo cual no quiere decir Y no garantiza Que no te dé problemas Al final Ya estamos avanzados Hay veces donde uno Está un poco torpe Con las manos Ay que la tengo fría No me sale bien el golpe El otro se rehace Te da un par de guayas Y bueno Pues de tu partida Toca subir Pero bueno No creo que Que tengáis mucha dificultad En cuanto practiquéis Que practiquéis un poco Bueno Necro me ha dado un paladoncio Pero lo va a pagar con sangre Además que son muy tontos Porque abren la guardia Y como podéis El helicóptero de Ken Le golpea una y otra vez Hace bastante copita Y si os sentís creativos Pues siempre le podéis dar luego Por ejemplo No sé Esto Un sorreurepa de estos O un sorreuken O vaya usted O este saber O a elegir Pero bueno Yo aquí no quería sorpresas Como veis Estoy intentando acabar con él Creo que Si os lo dije Esta partida yo me le pasé Cuando sería aquí encerrado He pasado medio año Aquí encerrado Entre puntos y flautas Lo que llevo aquí Lo que llevaba antes En fin No es que lleve yo A mal la soledad No me quito Hay gente que a lo mejor Lo llevaría peor que yo Mucho peor que yo La verdad que estoy muy a gusto Aquí a mis cosas Sin que nadie me moleste Así que bueno Tampoco estoy Sufriendo excesivamente Y bueno Después de contar mis tonterías Y mi vida en particular Pues llegamos a Al bueno de De Jesús Gil Y tal y tal Bueno de Gil Que tiene exactamente El mismo truco Con cualquiera de los luchadores Que os vayáis a elegir Y si Y si con Ryu Era esperarle atrás A que hiciese El sopapo ese En En las narices Pues aquí es un poco igual ¿No? Dejáis que se acerque Y cuando el tío Hace el sopapo Pues lo agarráis Si sois capaces De ver cuando Saltáis Y sagazmente Le Le evitáis Pues le podéis Le podéis también agarrar Cuando hace el El rodillazo Ahí va Veo el agazo Pegado ahí Pero como veis No No entraña ninguna dificultad Bueno No es una cosa Realmente difícil Y eso sí Os digo que os deis Un poquito de vidilla Para que no llene el super Porque si no Os echa el resurrection Y os tenéis que hacer Un magnífico 2x1 Pero bueno Creo que el primer Que el primer combate Me lo voy a llevar Ese es el saltito Es que digo Que si estáis un poco ágiles Le podéis evitar Y le agarráis Y bueno Pues mira Hemos terminado El primer combate Y le hemos Le hemos derrotado Sin que Sin que tirara resurrection Pues cosa que Seguramente ahora llegue Está muy cerca Y aquí ya entonces Hay dos Dos estrategias La primera estrategia es Matarlo por tiempo O directamente Matarlo con suficiente Tiempo Para que cuando haga El resurrection Le demos un Costiaco En todas las narices O dios sabe dónde Interrumpamos el golpe Y bueno Pues le volvamos a derrotar La verdad que no me acuerdo Muy bien Ya digo que esto Ya lo grabé yo hace Uno o otro Además de seis meses Seguro Y no sé cómo Y no sé cómo actúe La verdad que no tengo ni idea De todas maneras Tampoco es bueno Que me pegue mucho Porque si no No puedo ganar Por tiempo Ni de otra manera Y eso es que sería Un problema El que nos ganara Sin gastar El resurrection Por lo menos Le sería teniendo En el tercer combate Y hoy habría Aquí el arfino Entonces la verdad Que no sé No sé si me gano Un combate o no No me acuerdo En fin Tampoco es uno mismo Creo que ya me han ganado Uno Adly Me ha cepillado Uno de los combates Así que tampoco Tampoco estaba yo Excesivamente Preocupado De que me pudiera ganar Uno Más que nada Porque me podía Cepillar la partida Simplemente por eso Pero bueno Fijaos que ahí Está llegando la cosa A un punto Donde quedan 24 unidades de tiempo Quizá ya no me interesa Tirarlo Creo que este es el último Agarre que voy a hacer Y ahora le voy a intentar Mantener un poco lejos Con puñito débil Para que Intento que pase el tiempo Yo creo que ya Todo no me puede quitar Voy a quitar toda esa vida Mucho que me pegue Así que Gil Vuelves a perder Vuelves a ser el segundo Clasificado El primero de los perdedores Ya lo sabéis chicos Hay que ser un ganador Ser el primero El número uno Y ahí tenemos a Ken Que lo ha conseguido Y bueno pues nada Aquí tenemos la historia de Ken Que en mi Modesto entender Es un poquito estúpida La historia Está ahí con su hijo Venga atácame Contas tus fuerzas Y Oh dios Bueno claro que yo digo Que es su hijo Crees que es un rival Y dice Oh que no Le ha derrotado Un rival que ha venido Aquí a nuestra casa No que va Es su hijo Que ha venido Y como está practicando Pues le ha metido Una hostia en las pelotas Y pues nada Cao Cao directo ¿Sabes lo que vas a hacer A tu padre Mel? Ay si Le he dado una hostia A los huevos Mel tu ganas Que tontería de final A lo que puede llegar Una persona después de casarse Como veis Se casa, tiene hijos Ya deja de entrenar Y se convierte en un padre de familia Ya deja de Deja de intentar mejorar En sus habilidades técnicas Como le pasa a Ryu Que ese sí que lo intenta Así que luego Cuando se enfrentan Normalmente le parten la cara Y si no le parten la cara Pues mira Le han partido las pelotas Su propio hijo Que vergüenza En fin La verdad es que había Unos cuantos finales Aquí en el Stifater 3 Que eran un poco tontería Pero en fin Aquí lo que importaba Era el pasar un buen ratillo Echabas tus cinco duretes Terminabas la partida Trabajo bien hecho Y bueno pues nada Te ibas a otra máquina Y si luego Encontrabas a alguien Que estaba echando Una partida A algo Pues bien Se jugabas con el a dobles O le veías jugar O le contabas Que tal te había ido En el instituto Con lo cual Pues tenías un centro De socialización muy bueno Que ahora ya no existe Y que es una pena Porque los chavales Están metidos en casa Aunque bueno Ahora si que pueden socializar Mediante internet Pero no lo mismo Y el contacto físico En fin Pilarin Que no os molesto más Yo creo que con esto Vais que chutáis Esta semana Con Stifater 3 La semana que viene No sé lo que traeré Quizá X-Men Quizá los jovencillos Que voy intentando pasar Bueno que todavía no he empezado Soy muy optimista Porque estoy pensando Que a ver si en seis días Me lo paso No lo sé Quizá traiga otro Stifater 3 O quizá no traiga nada Pero bueno No traer nada Quizá no sea una opción Porque siempre hay algo que traer Un millón trescientos mil y pico Como veis Una de las puntuaciones más altas Lo hemos hecho muy bien Mucho combo Muy bien ¿Qué? Dos deditos ahí me pones Y nada Pues mientras la presentación Como siempre digo Suscriptores No suscriptores Gente de bien Grupo del Discord Saludos a todos vosotros Animaos a jugarlo Y sed buenos Portaos bien Y espero que con el tiempo Pues todo el tema Del coronavirus Mejore Y podamos ser bastante Más libres de lo que ahora Somos que esto Ay Dios mío Algo habrá que hacer Algo habrá que hacer Venga Stifater 3 New Generation Venga dilo New Generation Hasta el sábado que viene Chao Venga Venga